¡Hola a todos! Vamos con un nuevo pronóstico desde Apuestas Video Blog y esta vez nos vamos a la Liga 1 francesa para el encuentro del Lion contra el Paris Saint-Germain que se juega este domingo a las 9 de la noche. Con 14 victorias, 9 empates y 9 derrotas, el Lion se sitúa en el quinto puesto de la tabla con 51 puntos frente al Paris Saint-Germain que con 24 victorias, 7 empates y solo una derrota se alza en el primer puesto de la clasificación con 79 puntos. Como local, el Lion lleva 3 partidos consecutivos perdiendo en casa, tras 4 victorias y 1 empate. Por su parte, el Paris Saint-Germain perdió su último encuentro como visitante de la Champions League contra el Chelsea, pero llevó invicto sus 11 anteriores partidos en Liga con 9 victorias y solo 2 empates. Así que, teniendo en cuenta que además en los últimos 3 años el Paris Saint-Germain ha ganado sus 3 encuentros contra el Lion, apostaremos en su favor que tiene una cuota media de 1,80. Y nada más, mucha suerte y hasta el próximo pic.